Hola, amiguitos. Bueno, ya salió la lista de postulantes que, bueno, la lista de los que pasaron la primera fase, los resultados de la evaluación de la primera fase del PUA 2022. Entonces, aquí está todo. En aquí salen los que califican y los que no se presentaron y los que también no califican. Y eso, si es que dice califica, es porque pasaste y bueno, pues eso. Y bueno, chicos, suerte para la segunda fase. En la segunda fase, bueno, me estaban pidiendo de que realice un video de ello. Lo voy a hacer. No exactamente lo que me preguntaron, porque el PUA realmente por algo no dice qué preguntas hace por algo, pero les voy a dar más o menos mi experiencia, cómo fue, ¿no? Y eso. Ok, chicos, felicidades, festejen por pasar la primera fase, ¿sí? Ok, y eso. Hasta luego, chicos. Cuídense. Y pueden ver los resultados aquí. Se van a la página del COAR y aquí dice de que, bueno, pues se encuentra los resultados de la evaluación de la fase 1, ¿no? Es oficial del COAR, ¿no? Entonces, todo chill. Bueno, eso, chicos. Hasta luego.